Vamos hacia el sol, esperando la verdad, la mentira, la opresión. Cuando venga, cesará, llegará con la luz la esperada libertad, llegará con la luz la esperada libertad. Presentamos esta Santa Eucaristía por... Amén. Vamos a pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a los que vivimos oprimidos por la antigua esclavitud del pecado, ser liberados por el nuevo y esperado nacimiento de tu unigénito. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que suscitaré a David un vástago legítimo, reinará como rey prudente, hará justicia y derecho en la tierra. En sus días, se salvará Judá, Israel habitará seguro, y lo llamarán como con este nombre, el Señor, nuestra justicia. Por eso, mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que no se dirá, vive el Señor, que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá, vive el Señor, que sacó a la raza de Israel del país del norte y de los países a donde los expulsó, y los trajo para que habitaran en sus campos. Palabra de Dios Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu justicia al rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia y a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que aclamaba al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso. Que su gloria llene la tierra. Amén, amén. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por la obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se cuenta que ahí existía una tribu muy antigua donde había un rito para que los jovencitos sean considerados ya mayores de edad. No dependía de la edad, dependía del rito. Y el rito consistía en que el papá agarraba al muchacho y se lo llevaba monte adentro, lo metía para la selva y lo ponía en una piedra, ya en la tardecita. Y el muchacho tenía que estar ahí en esa piedra, amanecer, sin moverse de la piedra, solo y con los ojos vendados. Y se le daba la instrucción. Por más cosas que tú escuches, por más cosas que tú oigas, no puedes quitarte la venda. Entonces, no quitarte la venda es lo que va a hacer que la tribu te considere uno de los de ellos, te considere ya mayor de edad. Y esa era la consigna. Y los jovencitos entonces, sin importar lo que escucharan a su alrededor, sin importar las bestias que se le acercaran, sin importar las cosas que escucharan, no podían quitarse la venda. Y sucedía que cuando amanecía, cuando salía el sol, que el jovencito se quitaba la venda, se daba cuenta de que él no había estado solo y de que su papá nunca se había ido del lado de él. Es una bonita historia que nosotros podemos aplicar a esto que dice la palabra de Dios hoy. Dice, vendrá el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Y nosotros tenemos una ventaja con respecto a esos jovencitos que tenían que hacer ese rito. Y la ventaja es que nosotros lo sabemos ya, de antemano, que Dios está con nosotros. Sin ponernos vendas. Nosotros sabemos que Dios está con nosotros. Y qué bonito sería nosotros vivir, qué bonito sería nosotros estar en nuestra vida, vivir nuestra fe, sabiendo eso. Que Dios está con nosotros. Y ojalá que en estas Navidades, en estos tiempos especiales, estos días ya son muy especiales, porque ya se habla es del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que ojalá nosotros podamos crecer en esa fe de que Él está con nosotros. Cuando Él vino, que se encarnó, fue precisamente para estar a nuestro lado. Y que en algún momento nuestra oración pueda ser, Señor, ayúdame a reconocer que Tú estás conmigo, que Tú estás con nosotros. Amén. Vamos a presentar nuestras oraciones al Señor. Para que en este tiempo de gracia, la Iglesia proclame con valentía que Cristo es nuestra justicia y que viene a implantarla, naciendo pobre, para que redimir a quienes padecen la miseria y a los que la provocan, oremos al Señor. Para que con sencillez y alegría, los que sirven a la Iglesia por el ministerio sacerdotal o pastoral, hagan creíble el mensaje del Emanuel, que sale al encuentro del hombre con un amor incondicional, oremos al Señor. Que rogamos, óyenos. Para que como María, los jóvenes acojan a Jesús, que viene y los llama, y para que sean generosos, entregando su vida por la instauración de su reino. Desde la no violencia y el amor desinteresado, oremos al Señor. Que rogamos, óyenos. Mira, Señor, estas oraciones que te hemos presentado miran nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la tierra la sembró el sembrador, la semilla de tu pan, Señor. Y después el viñador, trabajó en Guernalí, y las tierras en crecer, las espigas y la vid. El rigo se molió en el molino, rompiendo su cuerpo como tú. La uva y la pisó, el hombre en el lagar, igual que tú te dejaste pisar. Y ahora, convertido en pan y vino, tu pueblo lo ofrece en tu altar. Conviértelos, oh Dios, son frutos de tu amor, en tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos que es el sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, el sacrificio que celebramos en honor de tu nombre nos haga agradables a ti, para que merezcamos participar de la eternidad de Aquel que con su muerte remedió nuestra condición mortal. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron. La Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y después lo señaló entre los hombres. Él mismo, ese mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor, Dios del universo llenos están, el cielo y la tierra de su gloria, Dios del universo llenos están, el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 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 santo, santo, santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, bendito el que viene en nombre de Dios, hosana, 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 santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Feliz Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo, acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Francisco Soria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, les invito a compartir un signo de paz. Amén. La paz de Cristo. Corredo de Dios que quitas, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Corredo de Dios que quitas, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Corredo de Dios que quitas, el pecado del mundo, ten piedad. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Aquel que está junto a nosotros, es el Dios con nosotros Dichosos nosotros llamados a participar de este gran banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme Gracias Ya viene mi Dios Ya viene mi Dios Ya viene mi Dios Ya viene, ya viene mi Salvador Ya viene, ya viene mi Rey Él tiene unos ojos que hablan de amor Que hablan del Padre, que hablan de Dios Ya viene, ya viene mi Salvador Ya viene, ya viene mi Rey Ya viene mi Dios Ya viene mi Rey Ya viene mi Dios Ya viene mi Rey Ya viene, ya viene mi Salvador Ya viene, ya viene mi Rey Él es un pobre obrero nacido en Belén Su madre María, su padre José Ya viene, ya viene mi Rey Ya viene, ya viene mi Rey Vamos a agradecer a Dios Por tanto amor, tanta misericordia Te agradecemos Dios porque Tú siempre has querido estar con nosotros Tú siempre has querido estar a nuestro lado Y nos lo has demostrado Y nos lo has demostrado a través de toda la historia bíblica Desde Abraham Hasta ese momento tan especial En que vino nuestro Señor Jesucristo y se encarnó Esa palabra que se hizo carne Para estar con nosotros Gracias Dios Gracias Dios por ese interés incansable De estar con nosotros Por ese interés incansable De estar a nuestro lado Que nuestros corazones En este tiempo tan especial Puedan abrirse a ti Puede abrirse a lo que tú quieres ofrecernos Y que nosotros podamos reconocerte Reconocerte a ti En cada uno de nuestros pasos Y reconocer que tú siempre estás ahí Aunque nosotros tengamos los ojos vendados Amén Amén Oremos Señor que recibamos tu misericordia En medio de tu templo Y preparemos dignamente Las fiestas cercanas De nuestra redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Pueden ir en la paz del Señor Demos gracias a Dios La Virgen sueña caminos Está a la espera La Virgen sabe que el niño Está muy cerca En la sarea de Belén Hay una senda Por ella van los que creen En la sarea de Belén Elemental más La Virgeniciónми Soned